Santo Domingo tiene un nuevo norte. Bienvenidos a Green Park, el proyecto que está revolucionando la avenida Jacobo Maluta. Green Park es un innovador concepto inmobiliario de desarrollo sostenible donde la naturaleza es la protagonista. Este proyecto se desarrollará en un terreno de 140.000 metros cuadrados con más del 30% destinado a áreas verdes. Descubre nuestro sendero ecológico de 3 kilómetros y el Central Park, con espacios de esparcimiento para toda la familia, además de la Casa Club, que cuenta con un sinnúmero de amenidades y áreas deportivas. Estratégicamente ubicado en la avenida Jacobo Maluta, en Santo Domingo Norte, a minutos de la Embajada Americana, el nuevo centro comercial Colina Centro y otros centros esenciales para tu día a día. Ofrecemos tres modelos de apartamentos con un estilo arquitectónico moderno de 102 hasta 148 metros cuadrados, así como tres tipos de penthouse de 675 hasta 247 metros cuadrados. Espacios comunes diseñados para la familia, porque creemos en la importancia de compartir momentos juntos. Te invitamos a visitarnos en nuestra oficina de ventas, ubicada en el mismo terreno del proyecto. Green Park, el proyecto que está revolucionando la avenida Jacobo Maluta. Green Park, el proyecto que está revolucionando la avenida Jacobo Maluta. Green Park, el proyecto que está revolucionando la avenida Jacobo Maluta. Green Park, el proyecto que está revolucionando la avenida Jacobo Maluta. Gracias.